El tilo. El tilo es un remedio para el estrés. El tilo es un árbol grande que puede alcanzar 35 metros de altura y de copa muy ramificada. Las hojas son lampiñas y en nerviaciones tienen menchitas de pelos rubios. Son de borde cerrado y de forma corazonada. Las flores crecen agrupadas mientras que el fruto es una cápsula esférica. Sirve como sedante. La infusión de flores alivia la tensión y facilita el sueño y es útil para tratar los estados nerviosos, los resfriados, dolores de cabeza. La infusión de flores también cura el catarro, baja la fiebre y calma los dolores de cabeza. También funciona para el cuidado de la piel. Las hojas machacadas y aplicadas en emplasto se utilizan en el tratamiento del prurito y de las irritaciones cutáneas. Gracias. Gracias.